Los 5 mejores auriculares Hello Kitty para escuchar música con estilo Me encantan los auriculares Bluetooth para niños de OTT Technologies. En particular, los de Hello Kitty en color rosa son adorablemente lindos. La calidad del sonido es muy buena, y la conexión Bluetooth V5.0 es rápida y fiable. La mayor ventaja es la caja de carga, que permite cargarlos en cualquier momento y lugar. Son muy cómodos y ajustables para niños de todas las edades. Sin duda, son un excelente regalo para cualquier niño con un gusto por la música y los gadgets. Muy recomendable. Recientemente adquirí los auriculares para Gaming Mars Gaming, NH RGB negro, y la verdad es que estoy muy contento con su rendimiento. Al principio me impresionó el estilo Chroma RGB Flow que se adapta perfectamente a mi setup de gaming, pero lo que realmente me dejó sin palabras fue la calidad del sonido espacial. Además, el micrófono profesional es muy útil para comunicarme con mis amigos durante las partidas. Definitivamente lo recomiendo para cualquier jugador que busque una experiencia auditiva inmersiva. He probado los auriculares Black Sharp y Lucifer T10 en color rosa y estoy enamorada de ellos. La conexión Bluetooth es súper fácil y rápida, y la calidad de sonido es excepcional. Además, los emojis que tienen en la parte superior son muy bonitos y les dan un toque especial. La batería dura más de 24 horas como prometen, y su resistencia al agua me ha salvado de situaciones incómodas bajo la lluvia. En resumen, estoy muy satisfecha con mi compra y los recomiendo sin duda alguna. He estado usando los auriculares Razer Kraken Kitty Hello Kitty Edition durante algunos días y están simplemente increíbles. Los auriculares son muy cómodos de usar durante largas sesiones de juego, gracias a las orejas de gato que se ajustan perfectamente y no ejercen presión sobre las orejas. Además, la cancelación activa de ruido es muy efectiva, eliminando cualquier distracción externa. La calidad de sonido es asombrosa, y la iluminación RGB chroma es impresionante, especialmente cuando se juega en una habitación oscura. Recomiendo encarecidamente estos auriculares para cualquier amante de los videojuegos y los fanáticos de Hello Kitty. Quería mejorar mi experiencia de juego en mi Nintendo Switch, y encontré los Razer Kraken Ultimate. Estos auriculares Gaming USB son increíbles, porque tienen una cancelación de ruido activa que realmente me ayuda a concentrarme en el juego y no en los ruidos de fondo. También tienen un sonido envolvente 7.1 que hace que todo se sienta más real. Además, compré los Razer Kitty Ears que son un complemento adorable y divertido para los auriculares Kraken. Son compatibles con los modelos 2019, y realmente los recomiendo a cualquier jugador que quiera una experiencia de juego aún más inmersiva. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.